Semana de inquietud, aunque con un mercado mucho menos complaciente con la cuestión de Escocia. Así describe estos cinco días el estratega de Citi en España, José Luis Martínez Campuzano. Dice este experto que desgraciadamente tenemos también más factores de riesgo en el corto plazo. Muy importante la reunión de la Reserva Federal de la semana que viene, pero tampoco debemos restarle relevancia a la situación de lo que está pasando en Ucrania y a los datos macroeconómicos que restan por conocerse. Con todo, el IBEX 35 acumula en esta semana pérdidas del 2,4% de media, aunque el viernes cierra con ligeras ganancias del 0,2% hasta los 10.868,90 puntos. Técnicamente, César Nuez, analista de Bolsa Manía, destaca lo siguiente. Se mantiene la corrección en el corto plazo, pero no se agrava y por eso debemos estar muy pendientes del comportamiento del índice español en los 10.821 puntos, que son los mínimos del miércoles y el jueves. Si los pierde, entonces lo más probable, dice este experto, es que el índice se vaya a los 10.600 primer nivel de soporte y también donde está el 50% del impulso alcista que iniciará a comienzos de agosto. De momento es todo, nosotros estaremos aquí la semana que viene para contarles qué pasa en los mercados.